Damos trocha abierta Hoy estamos como siempre en compañía de Martín González Barría Buenas noches, encantado una vez más que nos permitan entrar a sus hogares Y un saludo cordial a todos los compañeros que trabajan allá en el restaurante de Boulevard Alfoncito, que te mandan saludos, son asiduos oyentes de este programa Y de la señora que anoche nos encontramos en una policlínica allá en Brisas del Golf Espero que su día esté mejor también Asiduoyentan la niña de 12 años y la abuela, la mamá y toda la familia, Alfoncito Así que por todos lados Saludos Saludos Licenciado Carlos El Chirro García Muy buenas noches, estimados televidentes Mucho me complace como es costumbre saludarlos Y agradecerles que nos permitan entrar a sus hogares Y hoy se cumplen más de 102 días de la injusta detención de Ricardo Francolini De Aldo López Tironi De Jason Pastor Y otros más de 6 mil personas Gustavo Pérez Y más de 6 mil personas que tienen injustamente detenidos por este sistema arcaico de detenciones preventivas del ministerio público Gracias Oh, está bien Este ánimo está increíble Sí, sí Está eufórico Está eufórico Como una cuestión así que Está eufórico Sí, está eufórico En tus ojos Tiene una defensa Esa no es Sí Por razón La diputada Zulay Rodríguez Lú Bueno, muchas gracias a todo el público de Trocha Abierta que nos están sintonizando en este momento Y quiero aclararles que hoy vengo como invitada Donde nuestro amigo Alfonso Si tú me dijiste que yo era la invitada de hoy para que hablemos del tema de los rabalú No, no, no Ustedes me iban a preguntar a mí Vamos primero a hacer una aclaración Una cosa es que expliques el tema A que tú seas invitada Tú eres parte de Trocha Abierta Bueno, exactamente Ya yo me sorprendí Y te vas a estar jugando los lunes Esa es otra historia, ¿no? Porque nada más quieres hacer miércoles Esa es otra historia que te está jugando y bueno Yo nada más quiero hacer miércoles porque tiene un idilio con Chirro Ahí yo no sé qué Tendremos que arreglarlo con el gerente de personal, el jefe de personal Que es Alejandro Pérez Quiero mandarle un saludo también a Yachi 3, a Robert Niro ¿Tú te acuerdas de Robert Niro? En el que tuvo el Daily Queen, después el Tetifri Sí, 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 cómo no Fiel oyente de este programa También a Nilo Murillo Robles de Quesos Nilo Igual manera Pailario Castillo Trabaja con la empresa de Juan Alexis Rodríguez Igual a Juan Alexis Que no se pierde en el programa Igual forma Bueno, hay tanta gente que nos escucha Queremos enviarle un fuerte abrazo Me encontré también con la esposa de Nicolás Ardito Barleta La Melliza Rivera Que no se pierde en el programa Y así, cientos de miles de personas que a diario nos felicitan Porque indudablemente que este es un programa diferente ¿Por qué? Porque es un programa relajado Este es un programa, como decían, siempre dicen Es como si lo hicieras en el parque de Chitré Distraído Tocamos temas de verdad que a veces disgustan, etcétera Pero tratamos, sobre todo De que ustedes pasen un momento menos estresante ¿No? A la esposa de Chirro García Le mandamos un saludo Que no se pierda el programa Que si se los pierde Sería lo último Ahí sí no tendríamos cinturía en ninguna clase ¿No? Bueno, en el día de hoy Hay muchas cosas que tratar Pero la polémica se ha centrado Aparte del tema de Odebrecht Que es obviamente algo que le preocupa a la población Es lo que hemos aquí Ha habido tres personas que vinieron Tres mujeres, ¿no? Tres mujeres Tres mujeres Del tema de los reavalúos Que sufrieron revalorizaciones en sus propiedades, viviendas Y te voy a mencionar los nombres La denuncia la hizo la abogada Nubia Cedeño de Oliveira Que pagaba anteriormente 300 dólares Cuando fue a la DGI La mandaron directamente a la Nati Y le dijeron Vaya a ver Porque no sabemos Cómo fue que la revalorizaron Porque ahora le aumentó el impuesto En el inmueble de su casa Y de 300 quedó pagando casi 4 mil dólares anual Y vino la licenciada Anabel Angulo Abogada también ¿Anabel qué? Angulo Angulo De Guararé ¿Ya le gusta el pollo? Bueno, no sé si le gusta el pollo Pero nos señaló la abogada Anabel Que la Nati, conjuntamente con el MES Visitaron al Consejo Municipal Porque tenían una lista de propiedades En los cuales ellos consideraban que iban a comenzar a revalorizar Que en Guararé la comunidad se levantó Hicieron protestas, fueron al parque Hicieron las denuncias Sí, te digo Alfonso No sé en qué quedó Pero que esa lista ya estaba lista Para realizar varias propiedades Y que posteriormente Iban entonces a hacerlo individualmente Con varios miembros de la comunidad Sí, pero lo que yo te pregunto es que Me comentaba alguien esta mañana muy... No me deja, el otro es Úrsula Kiner Ah, Úrsula Kiner Úrsula Kiner que señaló que compró una propiedad en 60 mil dólares Cuando fue a ver en el registro público Se la habían revalorizado en 150 mil dólares Ah, pero dicen que es mentira Pero todo el mundo dice que es mentira Y aquí tenemos los testimonios Bueno, pero no solamente eso Que me llamó esta mañana a gracia El comentario que me hacen dos políticos Sobre que los diputados no se van a disparar en el pie Aprobando una ley de esa naturaleza Si los diputados están acostumbrados A dispararse en el pie, en la cabeza En todos lados Cuando vienen arreglos directamente del Ejecutivo Y tienen intereses Definitivamente todo el mundo sabe Cómo se maneja la Asamblea Nacional Mira, yo creo un buen empujo Con esa emoción lógicamente Que esa es la... ¿Cómo se llama? La piedra en el zapato que tiene Úrsulaik Yo discrepo en algo de ti De qué, a ver De ese comentario de que Los diputados no se van a disparar en el pie Y discrepo en todo caso a quien te dijo eso No, porque lo triste Es que ellos no saben ni para dónde disparan Sí Porque en su inmensa mayoría No conocen Tenemos una integración de una asamblea Se puede decir casi ignorante en muchas cosas Y algunos otros Como un médico que en una ocasión Se repitió y dijo públicamente Que él no sabía por qué había votado Por qué había levantado la mano Por un determinado proyecto Y ese era un médico de Colón En la administración anterior O sea, pongo como prueba Estos tipos de ejemplos Este no es una asamblea íntegra Que uno pueda decir que yo Mi percepción de la asamblea De la integridad de la asamblea como cuerpo No No tiene integridad Carece de integridad moral Y de integridad política Y carece de integridad política Porque como hemos dicho ya en ocasiones anteriores La mayoría de la composición De los miembros que componen esta asamblea Nacen producto de una situación de corrupción Precisamente porque se hicieron de dinero Del heredario público en particular Para alcanzar y reelegirse Eso específicamente con una inmensa cantidad De los que se reelegieron Y no ha pasado nada Por eso carecen de moralidad Carecen de integridad Entonces yo mal pudiera creer En lo que allí dicen Por otras cosas Observan la cantidad de camarones legislativos Que en el pasado En el presente Y quizás en el futuro No escape porque se prestan Para cualquier situación Son permisibles Permíteme Chirro Déjame terminar Y con mucho gusto Bueno Chirro Si tú quieres no hablo Y habla tú No, habla pero No, da bien Dale, dale ¿Qué vas a decir? No, no, ya Chirro Yo le estoy pidiendo a él permiso No, no, pero es que yo estoy en ese intervención Para cuando tú termines Que tú eres mal interpretado ¿Te parece que sea un diputado Cualquiera de esas asambleas Que no entiende la cosa? Porque como él a lo mejor Tiene alguna situación Donde te saca de libre la situación Y lo cierto Pues que esta gente carece De ese tipo de situaciones Entonces yo creo Que definitivamente Cuando aquí en la administración anterior Hacían revalúos Y salían publicados En un diario de circulación nacional Y nos sorprendíamos Con todo lo revaluera por algo Cuando eso se dejó de hacer Es por la presión social que hubo Y algo hay de por medio Entonces yo creo que sí es prudente Que se consiga Y que no llevemos Porque hay algunos periodistas Que llevan una cara de la moneda Señores que nos escuchan La moneda tiene dos caras Si vas a llevar una Lleva la otra cara Porque de lo contrario No estás haciendo noticias Ni estás haciendo objetivos Lleva las dos caras Y que nosotros Que no somos morones O sea ustedes Que escuchan Y que no ven Saquen su propia conclusión Pero no creamos En esta asamblea Si y nosotros estamos dispuestos A aceptar cualquiera Que esté a favor De la aprobación De esta ley Dime Chirro Lo que queríamos hacer Tengo una cuestión De cultura general Es la cuestión esta De los reavalúos Mira por regla general El Estado tiene derecho A hacer reavalúos Pero de conformidad Con la ley No es unilateralmente Que lo voy a poner Y te lo comunico Y tú te tienes que morir Con él No es así Yo te comunico Que nosotros pensamos Que la propiedad tuya Requiere un reavalúo Y te citamos a ti En tal día Para que tú pongas Tu perito Y nosotros ponemos Nosotros el Estado Estudiamos el asunto Y luego se llega A una conclusión Pero las cosas Las han variado Ahora En el sentido De que la ANATI Unilateralmente Te está haciendo Reavalúos Y te los comunica Ya Sin tu intervención Sin derecho A nada Absolutamente Y eso es una arbitrariedad Y es un abuso De autoridad En que se está incurriendo Y por eso nosotros Los que estamos En el proceso constituyente Decimos de que Esto debe ser Una materia regulada Por la constitución En el sentido De que no nos puedan Meter esta clase De arbitrariedades De ninguna manera Bueno Eso es lo que queríamos Hacer de declaración Tú estuviste muy brava En la asamblea Estabas disgustada Estabas exaltada Dime tu opinión Sobre el tema este Porque muchos dicen Que no Que no hay que tener miedo No, no Hubo una cadena Que circuló Este fin de semana Donde decían Que el diputado Ortega Iba a presentar Una ley 37 Donde introducía Los nefastos reavalúos Que se iban a hacer Retroactivos Y que posteriormente Que se hicieran retroactivos Las personas No iban Iba a hacer Una segunda hipoteca Y no iban a poder Pagar su casa Hoy en la mañana El diputado Ortega Donde tú dices Que solamente Se escucha A una parte No escuchan A las dos partes Que hubiera sido Importante No nada más Escucharlo a él Sino también A la contraparte Quiero señalar Que la ley 37 Del 2009 A que hacía referencia Esta cadena Y hacía referencia Del diputado Patacón Ortega Ya fue absorbida Por la ley 66 Del 2015 Esta ley 66 Del 2015 Que implementa La descentralización Introduce El artículo 69 En esta ley Que si legaliza Revive Los nefastos reavalúos ¿Qué quiere decir esto? Que el diputado Ortega Solamente está diciendo Una parte De la película Y no está contando La película completa No le conviene No, mira lo que dijo Él dijo Sí Y comenzó a hacer Un recuento Que en el periodo pasado Se habían revaluado Una serie de viviendas Por cambio democrático Pero que él Gracias a la ley 66 Del 2015 Él introduce Una serie de artículos Donde él elimina Definitivamente Los nefastos reavalúos Te voy a decir algo Diputado Mentiroso Javier Patacón Ortega Usted llamó Este viernes Que quiere Un debate O una aclaración Con miembros De nuestro partido Yo le pido Al CDN O a todos los CDN Que si el debate Lo hagan Hágalo usted Conmigo de frente Porque usted está mintiendo Y se lo digo De frente No diga más mentiras No lo diga ¿Y por qué está diciendo mentiras? ¿Por qué está diciendo mentiras? Porque vamos a aclarar En el periodo anterior Del gobierno De Ricardo Martinelli Es cierto Se aprobó La ley 8 Del 2010 Pero lo que él no dice Que la ley 8 Del 2010 Fue presentado Por el entonces Ministro Alberto Ballarino Que fue Posteriormente conocida Como la ley chorizo En la ley 8 Del 2010 Pasa por la comisión De economía Que presidía José Isabel Blandón Hijo Y en un debate De 3, 4 días Pasan esta ley Va al pleno legislativo Y la aprueban Bajo la presidencia De Poppy Varela Y en esa presidencia De Poppy Varela Eso es lo que está defendiendo Y que no dijo Patacón Ortega A la ley 8 Del 2010 Adivina que aprobaron Los nefastos reavalúos Y que fue sancionado Por el gobierno De Ricardo Martínez Posteriormente Cuando viene La presión De toda la sociedad Porque la gente Comenzaron a revalorizarlo Y hubo un ejemplo Que pasaron Todos los canales De televisión Y si no me equivoco La prensa También lo documentó Establecía Que una señora Fueron a su casa Y en su casa Que valía Hace más de 30 años 60 mil dólares En Marbella Se la revalorizaron En 1 millón 200 mil Que la señora Pagaba Como 400 500 dólares Anuales Adivina cuánto Quedó pagando 30 mil dólares Anuales Que hizo el gobierno De Ricardo Martínez Y con la ley 8 Del 2010 Conocida como La ley chorizo Suspende La ley 8 Y suspende Los nefastos Reavalúos El problema Es que no los eliminó Porque uno elimina Una ley Con otra ley Y la ley 8 Del 2010 Queda suspendida Posteriormente Cuando viene el presidente De la república De Panamá Presenta nuevamente El proyecto De descentralización Que va A la comisión De asuntos Municipales Precedido Por el diputado Javier Patacón Ortega Me gustaría Si el productor Tiene La foto Donde aparece Quienes son los padres De la criatura Del artículo 69 Si lo tienen Para que vean Quienes son los que aparecen Quienes son los papacitos Quienes son los papacitos Ahí está Ay Ana Matilde Todo Panamá sabe Quienes son los padres Del artículo ¿Quién más ha hablado De Ana Matilde? Son personas Que posteriormente Son de mi partido Fueron Ahora creo que es El subsecretario De la descentralización Andaba Con Patacón para arriba Y para abajo Es miembro de mi partido Y ahora fue Nombrado subsecretario ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Menchaca Menchaca Y el que está Del otro lado La señora Ahí está Al lado de Patacón Está Levi Está Menchaca Y está Ana Matilde Gómez Esos son los promotores Bueno Yo no le he hecho Tanto la culpa A Kathleen Porque yo creo Que ella En realidad Ese tema No lo manejaba Esos dos temas Lo estaban manejando Ana Matilde Gómez Y Patacón Ortega Hay algo Javier Patacón Ortega No niega La situación De su inclinación De buscarle Un beneficio Y de un aspecto A la descentralización De los municipios Atendiendo pues Toda la historia Que él viene Como representante De Río Abajo En ese orden de idea Pues él no niega Esa situación Yo creo que el kit Del asunto está En la capitalización O de donde van a provenir Los ingresos A esa situación Y si está o no está Específicamente En que más adelante O más tarde O más temprano Nos van A sacar El dedito De donde lo tengan Pasarlo por la nariz Y decirnos Aquí están las revalorizaciones Como efecto Como yo vi el programa De Úrsula Y Úrsula es una muchacha seria Y yo no Porque yo lo vi Y la escuché Y vino aquí Y ella señaló Lo que le pasó Y tú estabas ahí Y viste a Anabel Angulo Y viste a Nubia Sedeño De Oliveira Es correcto Los mismos Los mismos Los mismos le ocurrió Los mismos le ocurrió Bueno entonces ¿Qué sucede? Vamos a eso En la comisión De asuntos municipales Estaba el artículo 133 y 134 Donde los que iban A hacer las revalorizaciones Eran los alcaldes Los municipios de Panamá Hubo una gran presión Y Patacón Saca Este artículo Porque los mismos Alcaldes del interior Dijeron No nos vamos a prestar Para eso El único que lo quería Era José Isabel Blandón En primer debate Cuando viene a segundo debate Esto no estaba En la ley 37 del 2009 Que era la antigua Descentralización Que fue suspendida La ley 8 del 2015 Que era la ley chorizo Donde Poppy Varela Presidente de la asamblea Sanciona En los tres debates respectivos Los nefastos reavaluos Que después fueron suspendidos En la administración De Ricardo Martinelli Y después viene Esta ley 66 del 2015 Que fue aprobada En la asamblea En nuestra asamblea Donde Patacón En el segundo debate Donde él La clave era Para que pasaran Este tipo de camarones Era Castañeda Patacón Y Quiroz Que ponen En el artículo 69 Y tú lo puedes buscar En la ley 66 del 2015 Aprobada en Gaceta Oficial 27901-A El 29 de octubre del 2015 Mira, te estoy dando Fechas exactas Aprobaron Que los reavaluos Parciales Y generales Serán realizados Por la NATI Y cuando te dicen Cómo van a ser Realizados Estos reavaluos Te remiten Automáticamente Al artículo 788 Y 789 Que establecen Que los reavaluos De los impuestos inmuebles Casa Apartamento Terreno Y fincas Agropecuaria Cuando no puedas Pagar este impuesto Del bien inmueble Te ejecutarán Y rematarán Tu hogar Hoy Vamos a responderle Porque esto es muy Académico Y esto la gente Me tiene que prestar atención Patacón Ortega dijo Jamás se le ha quitado Una casa a nadie Escucha Jamás Jamás Y yo no promulgaría Una ley Que le quitara O que le subiera Los impuestos De las casas A los panameños Te digo algo Javier Patacón Ortega Al revalorizar Una casa Le subes el valor Y al subirle El valor Le subes el impuesto Del bien inmueble Y al no pagar El impuesto Del bien inmueble Estás constituyendo Una segunda hipoteca De por vida Y te Al remitirse A los artículos 788 Y 789 Que establecen Claramente Que al no pagar Los impuestos Te la quitan Yo creo que Patacón Está bien confundido Porque como él No es abogado Una cosa es embargar Otra cosa es expropiar Y otra cosa es confiscar En la constitución Se establece Que no se debe Confiscar No se debe Confiscar Pero el código Se puede expropiar Los fines sociales Y el embargo Es una figura Joría que existe Para efectos de Curarse una situación Exactamente ¿Y qué pasa Con el artículo 788 Y 789 Que si tú pagabas Un impuesto Como estableció La señora Que tú estuvo aquí Tú entrevistaste Y yo entrevisté Que es la abogada Nubia Seideño Dijo Al revalorizar Mi casa Yo pagaba Un impuesto De 400 dólares Anual Pero ahora He quedado pagando Un impuesto De ¿Cuánto fue? Casi 4 mil dólares Anuales Ella También dijo Se nos va acumulando Y al no poderlo pagar El código fiscal Establece Antes yo pensaba Que era 20% Ahora es 10% De recargo Mensual Cuando no puedes Pagar los impuestos ¿Y qué sucede? No que te la van a Confiscar o expropiar Si no la puedes pagar Y ahí está la ley La ley es clara Te la van a rematar Rematar Mira Este es un Porque a Patacón También Se le achaca Que está promoviendo La eliminación De las exoneraciones De las propiedades Que valgan 30 mil balboas Actualmente Estaba Que las propiedades Inmuebles Que costaban 30 mil balboas No pagaban impuestos Exacto Ahora Con este proyecto Que se le atribuye A Patacón Esas propiedades Van a pagar Todas van a pagar Todas Pero no van a pagar En base a 30 mil No Van a pagar Según leí en el periódico 90 dólares Mensuales Lo que pasa Es que Una propiedad De 30 mil No Una propiedad De 30 mil No paga impuestos Pero al revalorizarla La pones En un precio De 100 mil Y lógico Que el impuesto Lo va a pagar No Ahora van a pagar Aunque valgan 30 mil Y valgan más Van a pagar Van a pagar 90 dólares Patacón Tú eres mentiroso ¿Por qué tú no vienes aquí Al programa A debatir con su like? Yo te invito Para que oigamos La otra cara De la moneda Como dice Martín González Nos vamos Y regresamos Con Patacón Ya regresamos Con Trocha Abierta Bueno Eso de ser mentiroso Es una cosa Que ya para los políticos En términos generales Con excepción de su like Ni le van ni le viene Porque en realidad Ese es el arte De los políticos Mentir Mentir Y mentir Pero bueno Me decía Me decía Chilo Mira Yo conseguí el código fiscal Perdón No que ellos dos Planteen eso Porque lo que yo voy a decir Cierra Más o menos Lo que ellos Van a plantear Perfecto Entonces vamos con Martín Mira yo conseguí La ley 66 Del 2015 Y busqué El artículo 69 La cual A mí me sorprende algo Y es parte De lo que yo señalaba Con anterioridad Y que su like Espero lo profundice Este artículo 69 Modifica El artículo 770 Del código fiscal Código fiscal O sea Esto es una ley De descentralización Mi primera pregunta Que me lleva Es que hace una ley Un artículo Que modifica El código fiscal Dentro De una ley De descentralización Que es un asunto Municipal Que hace un asunto De una ley orgánica Dentro De una ley Ordinaria Que son los dos Tipos de leyes Que establece la constitución Dice así El artículo 770 Los evalúos Artículo 69 De la ley 66 Los evalúos generales Y parciales Se harán cumpliendo Con los requisitos Que para tal fin Establezca La dirección nacional De información Catastral Y avalúo De la autoridad nacional De administración De tierra Se lo dejan A la ANATI Siempre que respondan A una programación Debidamente estructurada De conformidad Con los procedimientos Que establezca O sea Le dan Este código Código fiscal Le dan una liberalidad A la ANATI Ok Pero la establece Con un nivel de mesura En cuanto al código fiscal Y reitero Esta fue una ley ordinaria Que metieron Un artículo De una ley orgánica O sea Un tema fiscal En un asunto Meramente municipal Local me huele a camarón Es camarón 788 Del código fiscal Y él lo metió Si al vencimiento De los plazos correspondientes No ha sido pagado Este impuesto O sea Ese El respectivo recaudador O sea El estado Requerirá al contribuyente Para que efectúe el pago Si este no se efectúa El recaudador Procederá a cobrarlo Por la vía ejecutiva O sea Si no es un juicio ordinario Es sumarísimo Cuando el cobro Del impuesto Se efectúe Mediante juicio ejecutivo El contribuyente Deberá pagarlo Con un recargo Del 20% O sea No, no, no Eso ya fue medificador Es 10% mensual Bien Mensual Artículo 789 En las ejecuciones Para el cobro De este impuesto Podrán embargarse Los bienes O sea El que están allí El que tienen allí Por los cuales Sea deude O sea Rematarán el bien Por la deuda Ya Eso es lo que quiere decir Parágrafo Cuando por razón De ejecución Se remate Una propiedad Para el pago De impuestos De inmuebles Causado sobre ella Impuestos de inmuebles ¿Cuáles son los impuestos No revalúo Lo que se meten Sobre los bienes de inmuebles ¿Cuáles son? Las casas Apartamentos Terrenos Y fincas agropecuarias Se estimará Que el verdadero valor Del inmueble Es el obtenido En el remate Y este valor Se ajustará A la liquidación Del impuesto recaudado La pregunta Bueno Más que nada Y ustedes Para la persona Que lo aclare Una persona Como decían antes Que tiene una casa Que compró Hace muchísimos años Y costaba la casa 100 mil dólares Pagaba el 2.5 De 100 mil dólares 2.10 Perdón 2.100 dólares ¿Verdad? Anuales 2.100 dólares Pero llega la Nati Y dice No Es que los valores Actuales En su casa Tienen un costo De medio millón De dólares Esta persona Salta De 2.100 dólares Que estaba pagando A un impuesto De más de 10 mil dólares Anuales Lo que representaría Casi los mil dólares Todos los meses Si usted no paga Esos mil dólares Quiero que sepas Mensuales Y usted tiene Esa deuda Le van a cargar El 10% Mensual 100 dólares Mensuales 1200 dólares Anuales Hasta que usted Lo pague Y lleva un término Me imagino yo ¿Verdad? Para cancelar La deuda Si no la puede Cancelar Entonces usted Será sometido Lógicamente A un secuestro Un embargo Un embargo ¿Cómo le llaman A un embargo? A un embargo Ustedes Lo van a despojar De sus propiedades Llámense allá Para el interior Toda la gente Que tiene potreros Etcétera Hoteles Todo Esto realmente Es lo que Patacón Está diciendo Y que es una mentira Que aquí no va a pasar Nada Sería lo último Que este pueblo Panameño Puede permitir Y si ustedes No reaccionan Bueno Que nos agarre Confesados Sencillamente Patacón dijo Y es bueno Aclarar Porque estuve Escuchando Toda su entrevista Para desmentirlo Que él metió Los artículos Mentira Patacón Eso lo hicimos Nosotros Por insistencia Para que se eliminaran Las mil Doscientos Cuarenta y ocho Revalorizaciones A las viviendas Que se hizo En el periodo anterior Eso si pasó Pero fue instancia De nosotros Y por la presión Que hicimos Tú no hiciste eso Porque jamás Te interesó Con la casa De los panameños Que tú mismo Lo dices En una entrevista De televisión Y te grabaron Patacón Él dijo Bueno Pero si tú le quitas El impuesto Del bien inmueble De las revalorizaciones ¿Qué le vamos a dejar A los alcaldes Y los representantes? Se le preocupa más A los alcaldes Y los representantes Que la gente No, los alcaldes Y representantes Me llamaron Y me dijeron Zulay Nosotros nunca Jamás Pedimos revalorizaciones Ni nosotros Que nos diera el mes Ni que la Nati Revalorizara las casas Con los impuestos De las casas De los panameños Ellos siempre fue Que se obtuviera De los ingresos Fiscales O los tributos O del presupuesto nacional Pero que no se tocaran Los impuestos ¿Tú sabes quién Metió el impuesto De las casas Con esas nefastas Revalorizaciones? Patacón Ortega Y su gavilla Patacón Ortega Y su gavilla Lo hiciste Incluso Yo tengo Y búsquense las actas Del primero de octubre Del 2015 Donde yo tuve que irte A denunciar Al pleno Porque él me dijo A mí Callejera Y prostituta Eso está en el pleno Me dijo Callejera Y prostituta Y él dice Se ha ido A todos los medios A decir Te estoy diciendo Es porque no tiene argumento Es un mentiroso Cualquiera No Es un mentiroso Y encima Recientemente en el pleno A mí me dio risa Porque el propio Mario Miller Le dijo así en su cara No vengas a hablar De oposición Si tienes a tu mujer Nombrada ahí Por supuesto Que renuncie tu mujer Que renuncie a esos puestos Y entonces comiencen A hablar de oposición Esos son ¿Y tú sabes qué? Se quedó calladito Calladito ¿Y tiene alguna partida A ser ejecutable Por el caso? No 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 Entonces Lionel Blazer Que es otro Que yo siempre veo También se agarró Tú a tú Con Patacón Y le dijo Oye pero tú ¿Qué hablas? Si tú Vienes a hablar Y tú has repartido Los amones Y has repartido un montón ¿Tú sabes lo que dijo? No hermanito Quédate con calma Cuando los hombres Lo atacan Patacón se queda así Jamás ataca Pero cuando son las mujeres Me atacó a mí Donde me dijo Prostituta y callejera Eso está en la acta Del primero de octubre Del 2015 Ahí está donde yo lo denuncié Atacó a Mariela Jiménez ¿Te acuerdas? Que le dijo de todo Y ahora Hoy en la mañana En el programa de televisión Tuvo el atredimiento De atacar a Elisa Suárez Del Cone Porque Elisa Suárez Le cuestionó este artículo Pero es que está defendiendo Todos los intereses del ejecutivo ¿No? Estos son intereses del ejecutivo Totalmente Por supuesto Totalmente Y para eso está él Y otros más Oye Si Juan Carlos Tapia Y también está en el programa Cuando habló de los revalúos Dijo Ministro Usted mandó una comisión De personas Que yo lo escuché Pero no me convenció Y que los revalúos Son una espada De damocles Que en cualquier momento Que le caiga sobre el cuello A la persona Se lo puede cortar la cabeza ¿Qué dijo Juan Carlos Tapia? Nada más para agregar Este pedacito Que yo quedé en shock Dijo El día que las finanzas Del Estado Estén en número rojo ¿Cuál tú crees Que es la mejor metodología Para subir Los ingresos del Estado Revalorizar la casa? Sí Mire Me permite Es que los impuestos De inmuebles Normalmente ingresaban Directamente al Tesoro Nacional Y del Tesoro Nacional Se destinaban Y se atribuían Para determinados gastos De los municipios De las entidades Etcétera Pero ahora Para apretar Más la tuerca Ahora han hecho Que con la cuestión Esta de la Descentralización El impuesto de inmuebles Pasa directamente A la descentralización De tal manera De que esto Ahora Para revertirlo Se hace mucho Mucho más difícil Porque va a tener La oposición De aquellos alcaldes Que si están interesados En que a nosotros A todo el pueblo Les expriman Les saquen plata Es verdad Hay una cosa El que más te ha interesado José Isabel Blandón Se hizo un cálculo Porque yo estoy Bien versada En este tema Que Blandón Era el más beneficiado No son los alcaldes Del interior Ni las comunidades Pobres En tres años Blandón Con la descentralización ¿Tú sabes cuánto Le entraba en presupuesto? 1260 millones de dólares Dios mío Ese presupuesto Me lo dio Bolota Del representante De Colón Y Carlos Pérez Herrera De San Francisco Dice Y esta es una mal llamada De descentralización Los representantes Las comunidades pobres Los alcaldes del interior No se están beneficiando Realmente El gran beneficiado Por eso nosotros decíamos Hey quítenle el nombre A la ley De la descentralización Y llamenle a mejor Ley Blandón Porque él es el que Quedaba realmente beneficiado Él es el que Te diría El único Que se opondría A que se quitaran Los impuestos De bienes inmuebles Sobre Para las revalorizaciones De la casa Para que le entre directamente Yo quiero Yo quiero también Ver si Bueno No sé si estoy equivocado Pero en el gobierno De Martinelli Fue cuando se inició Este tema De la revalorización Y que se quería Cobrar a través De cobranzas Delismo ¿Es cierto? Es cierto Ley 8 del 2010 Pero haz la aclaración Por favor Con la ley 8 del 2010 El que discutió eso En la comisión de economía Se llama José Blandón Hijo Y el que aprobó Esa ley En la asamblea Se llama José Luis Popi Varela Ok Haz la aclaración Y que introdujeron Los nefastos Reavalúos Pero se suspendió Se suspendió Porque entendieron Definitivamente Que te iba a hacer En contra del pueblo Exactamente Se revalorizaron 1248 casas Tuvieron la idea política De suspenderla Que han hecho esto Sin vergüenza Es que como estaba suspendida Lógicamente Nada más había que darle Un toquecito Para revivirla ¿Verdad? Entonces yo quiero Que ustedes estén claros Esto no es Esto no es que quieran Zulay Peliá Con los molinos de viento No, no, no Esto es una realidad Pueblo panameño Señores Los avalúos Decía Martín Los reavalúos Se van a dar Cuando Las cosas Se pongan Un poquito Pero mientras tanto Ya tienen cuantificado Todo A nivel nacional Cosa de que Cuando lo quieran aplicar Lo van a aplicar Y nos van a sacar Añex Esa es la realidad Lo están haciendo Individualmente Y no colectivamente Para que la gente No se den cuenta No crean el pan Laro Mira Alfoncito y Zulay Dentro de las imposiciones Finales de esa ley En el artículo 92 Nos encontramos Que esta ley Modificó Y subrogó Y derogó Algunos términos De estas distintas leyes La ley 105 De 1973 Que regula El establecimiento Del poder popular La ley 106 De 1973 Igual del poder popular La ley 51 De 1984 Todo esto que tiene Que con municipios Igual ley 84 Del 2002 La ley 37 Perdón Del 2009 Y la ley 84 Del 2012 Que protegían A los municipios Todo tiene que ver Con municipios Sí Entonces aquí hubo Un gran camarón Ese es un camarón Un gran camarón Porque dentro de las leyes De las leyes ordinarias Te reitero La constitución Establece dos tipos De leyes Las leyes ordinarias Y las leyes orgánicas Las leyes orgánicas Son las contenidas En los códigos Como el caso del código fiscal Y las leyes ordinarias Y las leyes ordinarias Es la que proponen Los miembros De los distintos Las leyes orgánicas Tienen una manera De ser propuestas A diferencia De las leyes ordinarias ¿Por qué el camarón Al 770 Del código fiscal? Me huele a vela ¿A vela? A vela Y en una asamblea Que para mí No es íntegra Me huele a vela No a Patacón No me huele a vela ¿Por qué? Porque yo voy a pensar De que quizás A mi amigo Patacón Lo han sorprendido No es cierto ¿Cómo? No es cierto ¿Cómo? Discúlpame Porque este tema Yo se lo expliqué Se lo expliqué Mil veces Patacón Y lo que hiciste En la comisión De asuntos municipales Fue pararme Dijo Yo tengo derecho Como diputada Estar en la comisión De asuntos Me dice Tú no te puedes sentar Eso es ilegal Yo tenía derecho a voz Pero tiene el poder Bueno entonces ¿Qué hizo? ¿Qué varía al lado? Me sacó Me fui al pleno Hicieron Metimos más de 150 artículos Y él Él Tú Tú Patacón Tú Y ahí está la foto Lo metiste Y pusiste en ese artículo La contraseña Para que pasara Porque esa era la contraseña La descentralización Castañeda Patacón Y Quiroz Tú Lo hiciste Tú Eso es que no es censurable Que si aquí Los medios Y esto es uno que está involucrado Con medios en años Cuando uno ha sido Inclusive hecho noticias Los periodistas le enseñan En la universidad Busca lo que dice Alfonso Que es una de las partes Y busca lo que dice Chirro Que es la otra parte Para que entonces El público que nos mire Saque su propia conclusión Y establece que llegue A sus objetivos Si de verdad Los periodistas Y los distintos medios Fueran objetivos Deben tener las dos caras De las monedas Usted que no Aprenda Aprendamos Ya Aprendamos Y veamos Entonces llevar los dos lugares Para que nosotros De una u otra manera Veamos Quizás hay mucha gente Que por lo técnico De esto No maneje Pero cuando uno ve aquí Solamente al final Y veo Que todas son normas En materia municipal Y hay una Todas son leyes ordinarias Una sola Y hay una sola En materia Fiscal Fiscal Porque eso Es un camarón legislativo Porque modificar Una ley orgánica Dentro de una serie De situaciones De implementaciones Dentro de una ley Orgánica ¿Por qué meter Un solo tema fiscal En los temas municipales? No voy a decir Quien es invitado Para darles una oportunidad Pero nosotros Invitamos aquí A que viniera La contraparte Que defiende Esto Este tema Y nosotros Le cruzamos Invitación Al diputado Patacón Ortega Para ver si es mentiroso O no es mentiroso Con personas Que si dominan esto Como Zulay Rodríguez Y lógicamente También va a estar aquí Chirro y Martín Y nosotros Estaremos aquí Esperándole Lo invitamos Porque eso De ir a decir Cuatro Cosas allá En otro lado Y no invitan A Zulay Nidia Porque le tienen Vedado Entrar A otro Vetado Me tienen vetada Tú estás como a las vedas Estoy vetada Estoy vetada Ah no Va Patacón Pero busca la contraparte Ah no Llevas a Ana Matilde Ana Matilde se prestó A esto Con Patacón Oye Ahí está la foto Quique por favor Tú me dices Que Patacón no sabía Quique Pon la foto por favor Se fueron Con fondos De la asamblea nacional A todo el interior De la república A vender A vender La idea De la descentralización Porque claro La descentralización Es buena Bien hecha Pero no vas a meter Una descentralización Donde solamente Vas a ayudar Al alcalde de Panamá Para darle 1260 millones En tres años y medio Que ese era el promedio De lo que Bolota Me sacó Bolota es el representante De Colón Para ayudarlo A él Perjudicando A los alcaldes Del interior A los representantes Donde no le das El dinero Donde hay una secretaría De descentralización Que le dicen a ellos Esto sí Esto no Eso no Es descentralización Discúlpame Y yo si te digo Patacón Yo quiero Un debate Público Entre tú Y yo Y ya los CDN De mi partido Muchos están pidiendo Ese debate Y están diciendo Patacón tiene que venir A explicar esto Porque tiene que hacerlo Yo no tengo esperanza Que lo haga Con toda honestidad Yo no tengo esperanza Para nada que lo haga Porque mientras que tú Digas tu verdad solo Y no haya la contraparte Bueno que haya la contraparte Y yo decirle a la gente Lo que tú hiciste Patacón Y me voy a reiterar Porque yo no he cambiado El guión Yo no lo he cambiado Primero dijo que no Dijo que no Que él no iba a meter Ningún artículo De los reavalúos Porque si no Él renunciaba Después cambió el discurso Y dijo que los reavalúos Eran necesarios Para las casas Las viviendas Y para el pago De los impuestos En bien inmuebles Porque si no No ayudas a los alcaldes Y representantes Y hoy en la mañana Ya estableció Que si hay reavalúos Escucha Pero que eso le corresponde A la NATI Que eso le corresponde Al MED Y que los que han sido Afectados vayan Ante las instancias Pertinentes Patacón Tú sabes lo que es ser abogado Abogado es Que cuando te meten esto Te demoras 3, 4, 5 años En la corte Peleando una injusticia Y mientras tanto Perdiste la casa Ahí está Mira Ahí está la foto Ley 37 del 2009 Esa era La descentralización En el 2009 Que fue suspendida Nunca fue aplicada Ahí está Patacón Explicándoselo Martín no digas Que él no sabía Y están a Matilde Gómez Con él No yo no he dicho Que no sabía Lo sabía Que lo hayan sorprendido Yo he dicho otra cosa Que lo hayan sorprendido Nadie está sorprendido Ahí está Menchaca Que es de mi partido Y que fue nombrado ¿Que saca de tu partido ya? Sí Y fue nombrado como Subsecretario de la descentralización No era de mi partido Y ahí está Disfrazaron la introducción De los nefastos reavalúos En la descentralización Que es la ley actual Ley 66 del 2015 Ahí sale la ley 37 del 2009 En esa ley 37 del 2009 Como había sido redactada En la época del gobierno De nosotros PRD No había reavalúos No había reavalúos La ley 37 del 2009 No tenía reavalúos Que fue absorbida ahora Con la ley 66 del 2015 Donde tu patacón Y tu gente Y tu sabes quienes fueron Introdujeron el artículo 69 De la descentralización Un artículo nefasto Perverso Conficatorio Expropiatorio Denominado Sacaplata Quita casa Oye, antes que continúo Me mandaron aquí De última hora Confirman depósito Domiciliario Al general Manuel Antonio Noriega Autorización de la Corte Suprema de Justicia Para que sepa Que ya va a estar en la casa Noriega El que lo quiera visitar Pues que haga la consulta necesaria Oye, por ahí también está circulando algo De alguien que por ahí Ha sido, ha estado en las distintas administraciones En distintas situaciones En el tema Que te lo dice llegar allá Alfoncito y Azulay Donde Haciéndose de una empresa Presuntamente Le vende Todo el material De hierro No, no es hierro Es acero Acero Bueno, están hablando De Roberto Roy Que es el dueño Aparentemente Porque tienen otro Fronting Aparentemente Es el dueño De Plastimetal Dicen por ahí Pero es que aquí no hay ninguna autoridad Que investiguen Así es el problema O sea Tú me Eso es por gusto Dicen que Que por ahí entró Algo De Odebrecht En sobrecostos Y el presidente de la república Hoy dice Que me investigue La sociedad civil Los arquitectos Los ingenieros Los astronautas Que investiguen Este gobierno Que tengo Es honesto Él no ha hecho Absolutamente Nada Que lo puedan señalar Con algo Pecaminoso Entonces ¿De qué sirve Que los ingenieros Y arquitectos Que en otras ocasiones Han hecho su pronunciamiento Con respecto a sobrecostos Y a también Materiales defectuosos Yo te voy a A resumir ¿Por qué? ¿Qué van a hacer ellos? Dime ¿De qué vale un informe? Yo te voy a resumir Pues presidente Por favor Dejense Están mintiendo Y engañando a la gente Que no somos tontos No lo va a ser ¿Se cree que si la sociedad De ingenieros y arquitectos Etcétera, etcétera Y todas las arandelas Que hay aquí La sociedad civil Dice Que demostrado aquí Etcétera, etcétera ¿Usted cree que nosotros Vamos a llegar A concluir algo? Si las autoridades De este país En las que están Encargadas De ejecutar las leyes Andan pasándose Por los espinazos Y cumplen Las órdenes suyas Porque eso es lo que Todo el mundo comenta Te va a sacar Que el informe es falso Por supuesto Que los peritos No son idóneos ¿Cómo tú me vas a decir A mí que Va a llegar a Panamá En todos los gobiernos Pero es que solamente Quieren pegarle Al gobierno De Ricardo Martinelli ¿Me explico? Porque él solamente Habla de eso Entonces está protegiendo A Martín Y está protegiéndose Él Pero ¿Cómo es posible Que su práctica Ha sido comprobada De corrupción? De sobornar De salpicar De entregarle plata De coinear Ahora resulta Que con Varela Y su combo Hombre Esta gente Decidieron ser Angelitos Y herederos De la madre Teresa de Calcuta Y hijos Esto ¿Cómo se llama? Católico De religión Del padre Del Papa Francisco Omar Torrijos Herrera Omar Torrijos Herrera Decía Que el que es muy puro Se lo fuman Se llama Copilla La cita De Omar Torrijos Herrera Yo creo que es importante Digo Definitivamente No esto hemos dicho Y para ser consecuente Que la investigación Debe ser desde el día uno Yo reitero Aquí hay involucrados Presidentes Vicepresidentes Ministros De todo De todo Y el problema Y la situación De la ley 245 Es que podamos obviarle Premiar la impunidad Porque están Ese tipo de sujetos Involucrados Aquí hay una cuestión Que a veces me pones Aquí lo de Obama Lo del primer ministro De Canadá Y lo del presidente Este que tenemos Aquí De los 600 Olas que tú le pagas A Chirro Y a mí Pónganselo ahí Y aparece por ahí Pero es que Ni siquiera Tú estás peor que Varela Está la descripción No digas eso Está la descripción De cómo Está peor que Varela Ay Dios mío De Estados Unidos Canadá Yo creo que no hay nadie Peor que Varela Y el de nuestro Nadie Dice Espérate Dice Obama Mis americanos Viven muy bien Un trabajador Gana 3 mil dólares Al mes Necesita 2 mil Para vivir Lo que hace Con los otros Mil dólares No nos interesa El de Canadá Dice mis canadienses Viven muy bien Un trabajador Gana 4 mil dólares Ahorra 2 mil Y los otros 2 mil dólares A nosotros No nos interesa Qué hace con ellos Pero el panameño Que es más ágil Más villaco Como este Varela Dice Los panameños Viven muy felices Aquí Felices Un trabajador Gana 600 maracas Al mes Necesita mil Para vivir De donde saca Los otros 400 No nos importa Un carajo Ese es el presidente Que nosotros tenemos Ejemplar Cachipurrudo Berraco Bellaco Todo Yo quiero pasar A la manifestación De República Dominicana En contra de Odebrecht ¿Verdad? Y de la corrupción Contra de la corrupción De la corrupción De la corrupción Que debiera ser Un delito Imprescriptible Sí señor Debiera ser Imprescriptible Debiera tener Esa iniciativa Bueno Presentar un anteproyecto De ley Que se declare Imprescriptible Ya Y de orden público Pero quieren Pasar el 245 Para ayudar a Odebrecht No, no Podría Odebrecht No Ya sé ellos Bueno ellos La manifestación De los dominicanos Que los felicitamos Por salir a la calle Tienen sangre Aquí nosotros Tenemos agua Nosotros tenemos sangre Aquí no Dice que no No Dice que no No ¿Qué tienen? No tienen la manifestación Bueno yo lo voy a poner aquí En pantalla Para que ustedes vean Dice que no ¿Qué tienen? Seco herrerano ¿Ah? Tienen seco herrerano En la sangre ¿Qué será? Pónsela Pónsela Tienen anestesiada Ahí está Un pueblo unido Jamás será vencido Mira esa Mar de gente Mira eso Un mar de gente En república Miren esa manifestación Contra Odebrecht En contra de la corrupción Contra Odebrecht Y aquí quieres agarrar cuatro Y aquí ¿Qué? Ahí está Ahí está Mira 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 eso Mira eso Y aquí Es que el delito El delito de corrupción Es peor que el del homicidio Pero no importa Que sigan siendo corruptos Porque te ponen los seres Porque si tú le matas Y le quitas la vida a Chirro Nada más jodiste a Chirro Pero el corruptor Jode a los estudiantes Jode a la población Jode a la niñez Jode al país A mí lo que más me preocupa Es que jorra a Chirro Sí Lo más grave No digan eso No me preocupa Que lo vayan a ver Oye terminamos Ya Se fue el programa Ahora lo tenemos que despedir Espero que ustedes Hayan disfrutado Libertad para Ricardo Francolini El miércoles Estará Zulay aquí Y me gustaría que algo Comenzara a introducir Del tema Odebrecht Y nosotros lo rematamos El viernes No, no, no Y yo te voy a decir Cómo fueron las No, no, no Cómo fueron las discusiones Del 245 Ok, perfecto Nos veremos entonces Esta noche La reproducción De la repetición A las 11 de la noche En el canal 21 Y mañana Marte en el canal 33 A las 9 de la noche Saludos Hemos presentado Trocha Abierta